La Universidad de los Niños de AFIT estará presente en Momento Docente sobre Investigación Formativa este 3 y 4 de diciembre. Invitamos a todos los profesores de todas las áreas del conocimiento. En el taller sobre los saberes previos y su influencia en el aprendizaje del estudiante, partimos del supuesto de que en la construcción de conocimiento se enriquece con las ideas, las intuiciones, las percepciones, anécdotas y experiencias que hemos tenido, incluso sobre los temas más complejos del conocimiento.